El lazo negro en los autobuses este miércoles y en la puerta de la empresa donde trabajó por 15 años, dejó claro el dolor que embarga a los que conocieron a Rolando Pérez. Él perdió la vida en el choque suscitado en la Interamericana Sur este martes. Personas cercanas lo recuerdan como un hombre servicial en su trabajo. Su cuñada contó a SN Sur Noticias como su caballerosidad quedó demostrada muchas veces mientras se realizaba el trabajo que tanto amaba. Doña Alba era cuñada de Rolando y compartió cuál fue la reacción de la esposa de este conductor de autobús. Y es que Doña Alba también fue de las primeras en enterarse de la lamentable noticia del fallecimiento de este conductor. Yo le llamé a ella y le digo, Adis, ¿sabes qué? Que Rolando tuvo un accidente. No, le hago primero. Hermana, tranquila, te voy a decir algo, no te preocupes. ¿Sabes que Rolando tuvo un accidente? Y me dice, no, no, Rolando. Le digo, sí, tuvo un accidente fuerte. Y ella salió en carrera a coger un bus para averiguar. Cuando ella estaba en el bus, el chofer del bus le averiguó y ella se dio cuenta que había muerto. ¿Usted fue la primera que le avisó que él había fallecido? Sí, yo no le quiero decir que había muerto. Le dije que había tenido un accidente fuerte. No me sentía con fuerza de decirle que él había muerto. Un hombre que también luchó por sacar a su familia adelante, con mucho esfuerzo y dedicación. Como padre, un hombre que se preocupó toda la vida, siempre lo admiré y siempre lo puse de ejemplo, que a pesar del trabajo que él tenía, se esmeró al máximo porque sus hijos fueran profesionales. Ellos están en San José sacando excelentes carreras universitarias. También ellos pudieron progresar económicamente. Y es de admirar a un hombre como Rolando. Hoy en Barrio Loma Verde, la tristeza acompañaba a los vecinos, personas que conocieron a Rolando Pérez por muchos años y destacaron sus cualidades en su vida personal. Creo que en un momento así no me dían palabras, sino simplemente pude abrazarla, le pedí que me dejara abrazarla porque hay veces solamente un abrazo puede transmitir el dolor o el sentimiento que podemos decir, ¿verdad? Los arrestos de Rolando Pérez descansarán en el cementerio de San Pablo de Platanares, luego de su cortejo fúnebre pactado para este jueves. ¡Gracias por ver el video!